¿Cómo están compañeros? Siguiendo con nuestra secuencia de tutoriales para la fuente de voltaje. En este momento estamos ya trabajando desde el área de la baquelita. En su baquelita, ya cuando hayan visto los video tutoriales de las baquelitas, el montaje en la baquelita, ¿vale? Con el estándar que estamos trabajando, el baquelita protobar universal. Hay varios tipos de baquelita universales, entonces pues estoy tratando de estandarizarla con esta baquelita. Bueno, pues ya estamos colocando nuestro circuito del M317, pero al colocar el M317, si notan la espalda del M317, tiene una espalda donde se puede disipar el calor que va generando el M317. Como a mí me interesa, los componentes puedan tener una buena utilización funcional, ¿cierto? Se pueden utilizar, si se está utilizando la fuente de voltaje 24 horas del día, pues que el calor que se disipa es el M317. No lo esté absorbiendo el mismo pastillaje y esté empezando a quemar todo el pastillaje que es como cerámico de color negro. Pues la idea es utilizar el disipador del M317. Con previas fuentes de voltaje que ya se han tenido y las fuentes de voltaje ATX y se han desbaratado algo, pues noté que había un disipador que me pareció como chévere utilizar para este el M317. Entonces viene ahí preciso para que se pueda instalar el tornillo. Con el tornillo inclusive viene y el tornillo viene también con una parte que aísla. Ahora, esta partecita que estamos viendo aquí, si no estoy mal, es el pin de salida, va a ser el pin 2 de su M317. O sea, que va a quedar polarizado esto pin 2. Sería bueno que a este se aísle cuando se conecte al M317 para evitar que esa espalda, las dos queden polarizadas con el pin 2. Entonces tendríamos que colocar acá un elemento que nos aísle y nos ayude a disipar el calor más rápidamente a este elemento que tenemos aquí en este momento. Si no se dispone del disipador, pues ¿qué podríamos hacer? Podríamos estar colocando un elemento metálico, mejor transferencia de calor, y el calor se puede disipar más fácilmente, se adapta, se va a adaptar este disipador a nuestro protobobar. Al haber tomado la medida de mi baquelita, ¿cierto? En exactamente la posición que se dispuso, ¿sí? Para esto, entonces dijimos que si no estoy mal, el M317 entra desde el pin 33, desde el pin 33, fila A, 34 pin 2 del M37 y 35 pin 3 del M37. Entonces desde el pin 33, fila A, todo en la fila A, ahí es donde lo estoy señalando. Allá al colocar mi LM317, pues ya sé cuál es la postura que va a tener el LM317 y la espalda de él es la que debe estar conectada a mi disipador. Yo el disipador, si consiguen un disipador, va a ver que tiene dos, como dos formas. Esta parte, aquí, debe quedar en la parte de salida donde va a caer el registro de ventilación, el sistema de ventilación, va a entrar en estas rejillas y va a empezar a cambiar la temperatura, a bajar la temperatura que el disipador tenga. Todo esto debe quedar afuera, y este pastillaje que está liso del disipador, viene a la espalda de su disipador LM317, si es este tipo de socket que estamos trabajando en este momento. Entonces, eso fue lo primero que hice, fue ubicar, ay, y lo frené, ubicarlo, fue ubicarlo, un momento que acabo de frenar el video, y perdí la posición en la que iba. Entonces, bueno, fue la ubicación. Esto iba como más adelante, iba más adelantico, iba... Acá. Si no estoy mal, iba por aquí. Entonces, ahí estamos ubicándolo, y con nuestro L, con nuestro disipador, entonces empecé a posicionarlo, ¿cierto? Primero, pues me cercioré por acá, la parte... Ahí, esa partecita es donde va a estar entrando el aire, o sea, que así, como se está viendo en este momento, no debería quedar, pero lo coloqué así para poder ubicar bien dónde es que debía abrir los huecos en la baquelita. Cuando ustedes van a abrir los huecos, perforar la baquelita, tienen que hacerlo con mucho cuidado, porque la baquelita la pueden romper, la pueden quebrar, ¿vale? Entonces, si notamos en esa escena anterior, aquí en esta escenita anterior, con el disipador, pues que lo tengo en mi mano, coloquemosle pausa al video, entonces hay unos disipadores que vienen también con pines, un pincito, para colocar en su protoboard, pero necesitan abrir huecos a su protoboard. De pronto en este trabajo que se está haciendo, en este proyecto, ustedes no van a ver, hecho el desarrollo, pero sí tienen que por lo menos tener el concepto para saberlo hacer a un futuro, a sus proyectos a desarrollar en sus empresas, en las empresas donde estén trabajando o a sus contratantes donde estén trabajando. Sé dónde sale el aire, dónde entra el aire para que empiece a cambiar la temperatura de esto, esto debe estar mirando hacia afuera y esta parte debe estar a la espalda, el LM317, y la empecé a buscar el espacio exacto y marcarlo en la baquelita para tener la marcación de dónde iban a entrar estos pines, dónde iban a entrar esos pines. Ahí en este momento empecé a tratar de marcar, hacer el marcaje de dónde iban nuestros pines, tan pronto que con garantía, como medio garantía de que sabía dónde iban los pines, entonces empecé a quitar los elementos de la baquelita y con un punzón, con un punzón, que estos punzones se utilizan pues frecuentemente para la ropa de cuero, entonces, a ver, ¿dónde quedó ese punzón? Este punzóncito, ¿cierto? Entonces con el punzón y un martillito, lo ubiqué donde estaban posicionados los pines que creía, ¿sí? Es decir, en este momento ya está con los huecos, si se notan acá, mírenlos, ahí están los huequitos y muy suavemente con el martillo, ahí en este momento, coloqué el martillo encima y con mucha suavidad le empecé a dar, a martillar, pero muy, muy suavemente para evitar que la vaquera se fracture, es muy fácil que se fracture la vaquera, es muy fácil, entonces empecé a martillar, con mucha suavidad, con mucha delicadeza, gentilmente, para que la vaquera no se me fuera a fracturar, entonces, bueno, ahí estaba ubicando, haciendo el posicionamiento, de cómo debería quedar, allá coloqué el punzón, todavía no hay colocado el punzón, por ahí vaya a verse nuestro punzóncito, ahí estaba tomando el marcaje, ese marcaje me tenía que quedar exactamente donde debería ser, ¿sí? de acuerdo a cómo está quedando nuestro circuito, desde el tablero, que se está trabajando, igualmente, tablero que se trabajó en protobar, ahora se está trabajando en la vaquilita, empecé ya a marcarlo, ¿cierto? y, pues, un marcadorcito, se pone los puntos, exactos, ahí empecé ya a utilizar, ¿qué fue? un taladro de mano, pequeñito, entonces, este se le dice un mototool, un taladrito de mano, yo acá le coloqué como una fundita, para que cuando coloque la mano, pueda tener como mayor, ajuste y precisión, esa, ese trapito que le coloco, es como para que me dé mayor, agarre, al mototool, y me dé más precisión, entonces, volví a cerciorarme, que los puntos hayan quedado bien, ¿vale? y después de esta escena, entonces, creo que ahí fue que utilicé el punzón, y empecé con el martillito, primero a hacer como, como los huecos de inicialización, entonces, empezamos a hacer los huecos de inicialización, ahí, entonces, con mucha delicadeza, con gentileza, empecé ya a martillarlo, delicadamente, bien delicadamente, bien gentilmente, dos veces, ¿vale? y ya cuando me di cuenta, que simplemente, con ese punzón, y un poquito de, de martillo, traspasó la maquela, ese golpecito, la traspasa, y hay que hacerlo con cuidado, nuevamente, subrayo, para que no rompan la maquela, si, si están trabajando una board, una board de un computador, una board de una maquinaria, la están readaptando, o rediseñando, como es esta formación, tienen que hacerlo delicadamente, porque si no la board, la rompen, se la llevan, ¿vale? Entonces, ya después de que estaba ahí, con el, moto tool, veamos, ya hice esto, verifique primero, como que ha dado la baquelita, que no se me haya pasado, ninguna pista de cobre, que ninguna pista de cobre, al utilizar el punzón, se hubiera saltado, la pista de la baquelita, si no me tocaba utilizar boxe, para pegar la, la pista de cobre, o, si en el caso, la pista de cobre, se llegó a fracturar, hacer nuevamente la pista, si me tocaría, hacer nuevamente la pista, ahí estoy colocando, con el moto tool, mejorando los orificios, que se hizo inicialmente, con el, con el, con el taladro, y mejoró, tanto de un lado, como del otro, o sea, en la espalda, ingresa, el, el moto tool, con el, con la, con la, con la, con la broca, y el, y de frente, también, también, lo ingreso, de los dos lados, para que, el, que ella redondeada, mi orificio, mi orificio, donde va a entrar, mi disipador, vale, de los dos lados, bueno, ahí, ya después, empecé a, a limpiar, a hacer limpieza, un poquito de lija, un poquito, pero muy, muy delicadamente, esta es una lija, súper gruesa, es una lija 60, entonces, con mucha delicadeza, porque si no, también, la misma lija, me puede quitar, las pistas de cobre, me las hace saltar, entonces, con mucha delicadeza, también, empecé a limpiar, donde quedaron, si, donde había quedado, donde pasó el taladro, y el punzón, y pues, ya al finalizar, después de todo esto, entonces, que hicimos, ya al finalizar, pues, me cercioré, que, hayan quedado, bien registrados, los, los, los orificios, que se inicializaron, con el punzón, vale, que están inicializados, con el punzón, y, que la vaquelita, no haya sufrido, ninguna avería, que no haya quedado, mmm, como, rota, partida, fracturada, rota, partida o fracturada, ni que las, pistas, que estoy mostrando, que las pistas, que se está mostrando ahí, esta pista, acá, en especial, este punto, no se hubiera saltado, la pista de cobre, porque, es frecuente, que les pase, ese, ese paso, en estos procesos, es frecuente, que acá, la pista de cobre, se salte, al meter el taladro, si lo hacen primero, con un taladro, quitando la etapa, del punzón, entonces, es frecuente, que la pista, se salte, la pista de cobre, y se salta, si les pasa eso, si se saltó, con un poquito de boxe, nuevamente, la pista de cobre, puede volver, o si la pista, se fracturó de cobre, si la pista, ha sido fracturada, de cobre, pues, tienen que realizar, rehacer, el camino de cobre, nuevamente, con, un alambrito, tendrían que rehacer, nuevamente, todo el camino, el camino de cobre, para que el cobre, el camino de cobre, no quede, partido, si, es decir, esto que pasó acá, pero esto ya es de fábrica, miren que quedó partido, el camino de cobre, entonces, si al hacer el hueco, se nos fractura un cobre, o tienen que rehacer, el camino de cobre, o tienen, si queda sueltico el cobre, con un poquito de boxer, y al final, un poquito de barniz, para uñas, le pasan encima, para que el cobre, vuelva nuevamente, a quedar, pegado, estable, a la board, vale, de esa forma, pues yo creo que, ya puedo colocar, mi, disipador, cierto, entonces puedo colocar nuevamente, mi disipador, al circuito, si, no, no, o sea, primero teníamos que hacer el montaje, porque por ahí, creo que entra un bus, y entra ese bus, naranja, que se está viendo ahí, este bucecito naranja, si coloca el disipador, lo va a tapar, y por aquí abajo, al fondo, creo que viene otro cablecito, de estos dos cablecitos, entonces, si yo coloco el disipador, sin explicar esto, sin cómo es que se hace, se coloca el disipador, y si, mediamente, lo explico, pero no hacemos la explicación, del montaje, del albuar, por allá atrás, no se van a notar, los buses que hemos puesto, entonces, ya puedo colocar mi disipador, y después de colocar el disipador, por aquí abajo, entonces, que hago, para que ya coja estabilidad, como, son los pines gruesos, entonces, estos pines del disipador, los voy a soldar, a esta columna, a esta columna, que no tiene nada, y a esta columna, a esta o esta, que no tiene nada, entonces, voy a soldar, a esta columna, hagámosle una lupita, acá, 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 se soldan, para, este pin, para este pin, y, de este, lo soldó acá, y acá, para este pin, cuando vaya a soldar, tengo que tener cuidado, de que, la parte de arriba, el ground, no me quede soldado, a este pin, ¿sí? Entonces, este, estos dos columnas, y estas dos columnas, van a quedar, con este mismo chasis, si, yo al colocar el chasis, con la espalda, el LM317, ya depende, como ustedes diseñen, si no le colocan, al LM317, un elemento, que permita, buena transferencia de calor, al disipador, pero, aísle, la espalda de este, con el disipador, si no lo conectamos, que haría este, que haría, siendo el pin 2, del LM317, esa podría ser una, porque creo que, no puede afectar nada, pero si en, si el circuito, si en su caja, van metiendo más componentes, puede haber algún momento, que algo, algo de ahí, toque, toque, el disipador, y si es el pin 2, puede provocar un corto, entonces, para eso, es mejor que ustedes, les coloquen, los protectores, que dan, cerámicos, que dan buena, transferencia de calor, y fuera de eso, aíslan la parte, de la, parte metálica, que tiene, ese disipadorcito, lo está aislando, del metal, que viene por acá atrás, vale, de esta forma, ya me quedé, estaría quedando, esto, con transferencia de calor, que esto es un, un elemento como cerámico, pero me aísla, y no queda siendo el pin 2, de su, LM317, vale, pero caso en particular, si ustedes no prestan atención a eso, miren lo que puede pasar, que puede pasar, cuando ustedes van colocando, un chasis, al elemento que estén diseñando, porque esto es rediseño, readaptación, de componentes electrónicos, por ejemplo, tengo mi transistor, 2N, 2N3055, le metí una buena, placa de disipación, una muy buena, placa de disipación, a esa vaina, mejor que esta, que teníamos en línea, la que se está explicando, mucho mejor, si, mucho mejor, que esa, de la que se está explicando, desde acá, vale, mucho mejor, que esta, para el LM317, miren ese 2N3055, esa placa, esta, es gruesísima, y fuera de eso, el metal que tiene, como es un metal, como es un metal, como es un metal, que permite buena transferencia de calor, entonces, yo creo que para este, que es el que se puede calentar, va a ser genial, si, más que en sí, el aluminio, que este aluminio, podría haberlo colocado, solo el aluminio, pero sé que el aluminio, no va a dar, buena transferencia, o se calentaría, todo el aluminio, entonces, lo que quiero, es que se me caliente, es este disipador, vale, nuevamente, pues bueno, volví y abrí, huequitos, un par de huecos, bien hechos, un par de huequitos, bien hechos, el disipador, el disipador que se colocó, el disipador, si notan, por acá abajo, le coloqué como un pedacito de cinta, para que me aislara, el disipador del aluminio, y no, si llegara a haber algún punto de conexión, no quedara conectado, el aluminio, de esta placa de hierro, si, bueno, o de acero, no sé qué es eso, o hierro o acero, que es muy bueno, esto para el calor, lo calienta rapidísimo, transfiere más rápidamente el calor, pero, pues a lo que voy a explicar, frente a, esta, es que si no lo aislamos, mire la tornillería, mire la tornillería, la tornillería, tienen unas arandelas, plásticas, entonces las arandelas plásticas, si me están garantizando, que me van a aislar, el, se acuerdan que este era, el base emisor, el colector, todo el chasis, es el colector del 2N3055, está quedando aislado, desde el tornillo, pero presten atención, lo que pasa, que allá hay otro puntico, y otro dato interesante, cuando estén montando esto, presten atención a lo que pasa, entonces, miren lo que pasa, si el tornillo, no solamente es que, la cabeza del tornillo, que aislada, no solamente es que, la cabeza del tornillo, que aislada, por medio de esa, arandela plástica, entonces, mire, estoy soltando el tornillito, pero bueno, si la cabeza, se aisló, con esa arandela plástica, que va a salir ahorita volando, mire, hay una arandela plástica, pero en sí, todo lo que es el tornillo, todo lo que es el tornillo, no está aislado, tiene que todo lo que es el tornillo, no está aislado, y cuando entra el aluminio, y cuando entra el disipador, está haciendo, conexión, no la cabeza, sino el cuerpo, el tornillo, está haciendo, conexión, con el disipador, y con el aluminio, no lo voy a quitar todo, para probar lo siguiente, acuérdense que, la carcasa de aluminio, está pintada, y eso, en algo ayuda, a aislar, pero yo no me confío en eso, porque en cualquier momento, si rayan la pintura, y se cae la pintura, por X o Y causa, entonces, puede estar generando un corto, ahí volví a colocar, ese tornillito, lo volví a colocar, y voy a medir, y registrar, continuidad, vamos a registrar, continuidad, entonces, multímetro, prender multímetro, colocarlo en, continuidad, sondas, garantizamos que si es, continuidad, si no escuchan el sonido, en los videos que se colocan, si no escuchan el sonido, por lo menos vean la pantalla, sin continuidad, y miren que, ahí a registrar la continuidad, hay un cambio visual, sin continuidad, está en uno, y acá está en ceros, uno y ceros, si no es tan, si no hay sonido en los videos, entonces, bueno, me damos continuidad, pues de la, de en sí, de lo que es el disipador, ese debe dar continuidad, que es el colector, entonces, le damos el colector, listo, y ahora, las cabezas de los tornillos, las cabezas de los tornillos, están conectadas, las dos cabezas de los tornillos, vale, la cabeza del tornillo, está conectadas, ¿por qué? porque al entrar el cuerpo del tornillo, hizo, contacto, con el aluminio, si yo toco la cabeza del tornillo, con el aluminio, no me da continuidad, porque, el aluminio está pintado, entonces, tengo que buscar un lugar del aluminio, que esté sin pintar, creo que por acá adentro, hay veces que no se pinta, uy, espérese el circuito, lo puede dañar, este colo que uno por acá, entonces, si miramos desde la cabeza del tornillo, hasta, un sitio donde no se haya pintado, me toca buscar, creo que acá, miren aquí, por acá voy a raspar un poquito, acá, ahí debe dar continuidad, da medio continuidad, porque no está bien raspado, hay que buscar un sitio donde no haya, pintura, ahí, ahí no hay pintura, o sea que, que está pasando, que si la pintura se cae de este chasis, el chasis va a quedar con, el voltaje o corriente, que estáis sacando su colector, del 2N3055, y eso sí, creo que es un error, porque, todo lo que venga, en su chasis, todo lo que venga en su chasis, si, va a estar, polarizado, con lo que viene, el colector del 2N3055, o sea que, si yo supuestamente, aquí iba a sacar, voltaje, que sale del 2N3055, sin amplificar, y voltaje, que sale del 2N3055, con la corriente amplificada, y sin la corriente amplificada, eso me va a estar haciendo corto, con el colector, del 2N3055, los fusiles, van a estar quedando en corto, el potenciómetro, va a estar quedando en corto, todo va a estar quedando en corto, la perilla, una perilla, que por ahí teníamos, en algún momento se vio, por eso es corto, con cualquier elemento, por la carcasa, porque la carcasa, por aquí atrás, si se aisló, se aisló, se aisló por aquí, el disipador, pero los tornillos, las cabezas de los tornillos, se aislaron, al igual que en sí, nuestro 2N3055, pero las cabezas, no el cuerpo del tornillo, el cuerpo del tornillo, está haciéndonos corto, creo que para eso, cuando estén trabajando en esto, cuando les toque hacer diseños, ya, versiones beta, finales, a entregar, y a instalar en sus industrias, deben tener cuidado con esos tornillos, para que no les genere cortos, entonces, bueno, en este caso, para la solución, cual va a ser, yo creo que la solución, para este caso, buscar el tornillito, primero busquemos los tornillos, que no tengo ni idea, donde los metí, creo que estos nos pueden servir, que este tornillo, está muy grande, cierto, con cabeza, esta creo que es bristor, tipo cabeza bristor, este es muy grande, voy a utilizar unos parecidos, a estos, entonces, bueno, este creo que me puede servir, si, es como este mismo, esta es la lupa, el zoom, el más grande, es un tipo, cabeza bristol, cierto, con una llave cibita bristol, yo creo que sin las arandelas, pero la ventaja de esto, es que, el ancho del tornillo, si, va a ser menor, al diámetro del orificio, donde están entrando, los tornillos, a su 2N3055, como va a ser menor, si quisieran, también llénelo, de un poquito de silicona, peguémosle, hay un poquito de silicona, esta vaina, entonces, la silicona, donde quedó, le pueden colocar, un poco de silicona, a ver, donde está la silicona, la pistola de silicona, le pueden estar colocando, un poquito de silicona, en sí, a todo lo que es el cuerpo, del tornillo, inclusive hasta la base, tienen todo eso de silicona, pero ni siquiera, si me confío, porque cuando ingresa, el tornillo, como viene con, buena fuerza, de la llave de Bristol, y la presión, que se le está ejerciendo, al colocarlo, en la llave de Bristol, al entrar, la silicona, lo más posible, es que, también se abra, al igual que la pintura, se va abriendo, entonces, yo diría, que lo, que la solución ideal, es, metal de silicona, que, el cuerpo del tornillo, sea más delgado, ¿sí?, que, más delgadito, que el, el, el orificio, el orificio, y segundo, si pueden, consíganse, en esas tapas de esfero, ¿sí?, o pues, en lo ideal, lo que habíamos hablado, ya desde, desde las, perillitas, que vienen, a, a, a esta parte, ¿sí?, ¿cierto?, entonces, si conseguimos, la perillita, que tenga por aquí, unas, como una sub, base, plástica, al colocarla, nos va a permitir, tener el orificio, de entrada del tornillo, y fuera de eso, esa parte plástica, está, metiéndose, en, todo el calibre, del aluminio, en la mitad del calibre, del aluminio, cuando entre el tornillo, va a quedar aislado, de esa parte, entonces, pueden utilizar esto, que sería como un poquito mejor, o pueden utilizar una tapa de esfero, un cuerpo del esfero, pero el esfero, tienen que cortarlo, exactamente a la medida, del calibre del aluminio, y eso es menos de un milímetro, entonces, esa sí sería difícil de hacer, ¿vale?, por ejemplo, esta, miren que esta, esta, esta tapita, viene con un calibrito, que se puede colocar ahí, ¿vale?, pero esto es para los de frente, listo, esto va a ser para los de frente, ahora, los de atrás, pues podemos estar trabajándolo, también igual, una solución, junto a esto, es que, hay un material, que da algo de disipación, que se puede colocar, y es como una plastilina, que fue el que utilicé, entre, la cabeza del tornillo, y el hueco del disipador, ahorita, al sacarlo, va a parecer, es como una plastilina, es como una plastilina, eso es un segundo elemento, pero lo que pasa con las, con ese material, parecido a la plastilina, es que cuando, entra el tornillo, la plastilina, puede salir volando, ese tipo de plastilina, y entonces, les va a quedar la misma, va a quedar, esto ya es en la versión beta, va a quedar el problema, y porque tengo cortos, cuando cae el tornillo, la cabeza, miren que tiene, una arandela plástica, entonces, si la cabeza, está quedando aislada, eso es cierto, la cabeza, pero una cosa es la cabeza, y lo otro que les falta, y es muy frecuente, que este proceso se olvide, es que el cuerpo del tornillo, también debería quedar aislado, o muchas veces, uno le mete, a los orificios, que quiere aislar, la plastilina, pero esa plastilina, cuando mete en la cabeza, el cuerpo del tornillo, sale volando la plastilina, entonces, uno dice, pero yo le metí la plastilina, y no sé por qué el corto sigue, ¿vale? uno no entiende eso, entonces, son tips, que les va a ayudar mucho, cuando estén haciendo, sus versiones, ya finales, de entrega, a trabajar, entonces, quitemos el tornillito, ahí de abajo, en la edición del video, yo creo que se puede reducir, esos tiempos muertos, un poquito más, para que quede un videoclip, no quede tan largo, viene la cabeza del tornillo, viene la cabeza, viene una arandela de plástica, la arandela es cierto, nos está aislando, la cabeza, si es cierto, la arandela isla la cabeza, pero el cuerpo, no ha sido aislado, aunque yo a eso le metí también, la plastilina, al orificio le conecté la plastilina, pero la plastilina no sirve, cuando entra el tornillo, porque al entrar el tornillo, miren lo que va a pasar, entonces, saco esto, pensando que la plastilina me iba a servir, metí una plastilina aquí, metí una plastilina acá, eso es una plastilina que sirve de aislante, es una plastilina como especial, pero, al entrar el tornillo, se llevó la plastilina, entonces, miren que la carcasa, inclusive entre la carcasa, acá le coloqué cinta aislante, y acá coloqué cinta aislante, para que en sí, lo que era el disipador, quedara aislado, pero al entrar el tornillo, el problema es que el tornillo, como es tan ancho, casi de la misma magnitud, del diámetro, del orificio, al entrar, va a estar quedando, haciendo contacto, el ancho del tornillo, el cuerpo del tornillo, con el aluminio, y ahí ya vienen, múltiples errores, que se tiran su circuito, en la versión final, se lo van a tirar al final, entonces, sí, es cierto, para eso me van a decir, no hay una plastilina, que es esta plastilina, que viene por aquí, por aquí, por aquí, para evitar el contacto, si ustedes ahorita, hubiera hecho la medida, el colector, sí, junto al, de este, de la base, y el emisor, del 2N3055, si tienen continuidad, con esto, vamos a notar, que no tiene continuidad, porque el orificio, es más grande, sí, que el diámetro, de esto, venga a ver, si es cierto, lo que estoy diciendo, no, entonces, prendamos esto, y miramos la continuidad, de esto, a ver, si el emisor, y la base, dan continuidad, con el disipador, entonces, veamos, simplemente, este, este pincito, simplemente, este pincito, espere, la, la sonda, el multímetro, está acá, entonces, simplemente, este pincito, bueno, acá, ahí está, con la plastilina, pero, si lo toco acá, entonces, si toco, este pincito, incluso, si toco el mismo pin, muchas veces, no me da continuidad, miren, ni de pin a pin, no me da continuidad, o sea, que de pin aquí, a la carcasa, no hay continuidad, vale, ahora, con este, de aquí a acá, tampoco hay continuidad, inclusive, del mismo pin, al mismo pin, no da continuidad, por la plastilina, gracias a la plastilina, si, miren, no les da continuidad, ahí, no les da continuidad, miren, no da continuidad, vale, por la plastilina, y por eso, le metí también, cinta aislante, al pincito, pero, yo creo que, como que, la jugada de esto, es que el orificio, sea mucho más grande, que el pin, y tener cuidado, que el pin, no toque el orificio, y metanle también, pues, cinta aislante, que a este también, le metí, a los pines, le metí cinta aislante, como se ve acá, tiene cinta aislante, para aislar, colector y emisor, del disipador, entonces, acá, esto parece muy bobo, que eso es tan solo, coloque y ponga, pero, se van a enfrentar, de que pueden hacer cortos, muy fácilmente, porque todo eso, todo el aluminio, todo el hierro, todo eso es conductor, si notan ahí dentro, del orificio, está lleno de plastilina, ¿lo notamos? a ver, miren aquí, dentro, le metí esa plastilina, especial para esto, vale, viene como con su plastilina, para aislar, vale, pero, bueno, entonces yo digo, está la plastilina, cierto, está, acá hay la aislación, está todo el cuento, pero, ya al finalizar, ustedes colocan un tornillo, que tenga el mismo diámetro, que esto, o que tenga el mismo diámetro, de entrada a esto, le va a quedar, todo este proceso, va a quedar cojo, porque los orificios, son iguales, casi iguales, el diámetro de este tornillo, con este, entonces la recomendación, es usen tornillos, un poquito, que el diámetro, sea mucho más pequeño, si el diámetro, sea mucho más pequeñito, este también es igual, no, este no me va a servir, no va a servir, porque el diámetro, de los dos, también son iguales, o pues la otra, es abrir un hueco, o hacer la perforación, con una broca, mucho más grande, si perfumamos esto, con una broca, mucho más grande, yo creo que ahí, si serviría cualquiera, de los dos tornillos, vale, fuera de eso, en silicón, en todo el tornillo, en silicón, en lo, si, la silicona, la entra, ya hace la fuerza, con la, con la, con la arandela, pues, es cierto, que pueda perder algo, algo, pero tienen que garantizar, préstenle mucha atención ahí, para evitar los cortos, porque esto, parecía que tenía, un buen diseño, una buena implementación, pero al entrar, los tornillos, quedó esto, cojo, quedó cojo, y dando continuidad, del colector, a toda la carcasa, y eso, si prenden, y conectan esta vaina, pues, ahí hay un problemita, entonces, la otra metodología, también, que, pues yo creo que hay que utilizar, todas, al tiempo, hay que conocerlas todas, para estar ganando, pues, mayor, como mayor, garantías, pues, utilicen esta, y metanla ahí, pero, pero bueno, vaya sorpresa, el diámetro está muy pequeño, para que este entre ahí, entonces, este no me entra, le damos más arandelas, de esas, a ver si puedo tener una, que entre ahí, tengamos una arandelita, a ver, no hay una arandela, que no pueda entrar, de estas arandelas, una arandela, no, no, necesito ampliar, es el, hay que ampliar el orificio, los orificios deben ampliar, o para poder entrar esto, y que este, ahí es del aluminio, del cuerpo del tornillo, podría ser una, o el tornillo, segunda, que tenga un cuerpo, más, el diámetro, o el radio, si va más delgado, que el orificio, si, o todas, esta, abrir, expandir el orificio acá, que el orificio que tengan acá, sea más, grande, que el cuerpo del tornillo, para que el tornillo, ahí quede bailando, vale, y en la cabeza, no se les olvide, a la cabeza, utilizar en el, en el tornillo, no se les olvide, donde queda un tornillo, bueno, este tornillito, que la cabeza, quede con, una arandela, plástica, todo esto, todo esto, se debe trabajar, porque si no es frecuente, que en sus versiones, 1.0, ya ustedes, probaron todo, probaron, discreto, sirvió, probaron, baquelita, sirvió, y hicieron ya, su fase de montaje, 1.0, y se dieron, esa sorpresa, todo tenía continuidad, si, hay unas carcasas, de plástico, listo, las carcasas, de plástico, tienen sus ventajas, y como en todo, tienen sus desventajas, entonces, si utilizas la carcasa, de plástico, la ventaja, esa no la había visto, por acá, la ventaja, de las carcasas, de plástico, es que evitan, esos cortos, pero, el tiempo, de vida útil, de una carcasa, plástica, es, mucho menor, frente a una de aluminio, usted, una de aluminio, muchas veces, hasta sin querer, en una fábrica, le hacen fuerzas, le meten un martillazo, y aguantan mucho más, y se pueden hasta, volver a readaptar, si se aguantan un martillazo, se daña el cuerpo, se vence, la horma de la carcasa de aluminio, pero la pueden volver con, vuelven con el martillito, a darle la adaptación al cuerpo, como era originalmente, en el plástico, el plástico, es mucho más susceptible, a recibir, a que los golpes, que reciba de una industria, no los soporte, por ejemplo, digamos, bueno, depende del plástico, me van a decir, sí, depende del plástico, sí, hay unos plásticos, que tienen un calibre, mucho mejor, pero pues son más caros, cierto, y más robustos, y no son los que se encuentran, a nivel barato, de 3 mil, 2 mil pesos, cuerpos, para sus diseños, 1.0, listo, es cierto, pero entonces, van a afectar el precio, y son más difíciles de conseguir, estos, miren el calibre de estos, es más difícil, que aguante, un trajín de una industria, es más difícil, que esta, que si te puede aguantar, el trajín, de que se te cayó, le pusiste el pie sin querer, se dañó las formas, pero las puedes arreglar nuevamente, y pegarle una pintadita al final, para que quede bonito, yo creo que, que es un proceso, que ya al finalizar, sus, sus versiones, 1.0, 1.1 contempla, 1.1 contempla, en este proceso, pues con todo esto, yo creo que, esta grabación, todo este, este videito, pues ya queda, pues, contemplado, ya todo el proceso, que es, ya, de entrar, en nuestra versión, 1.0, de entrega al usuario, teniendo cuenta, cuidados, especiales, con, con, con esas carcasas, que ahí es, ese es el, el tipsito, que les dejo del día, cuando estén en las industrias, ya le entrega la versión, tengan cuidado, de no generar continuidades, con sus carcasas metálicas, que las carcasas plásticas, les ayudan, dan mejor, más facilidades, más fácil el diseño, sí, pero no van a tener, la misma, libertad en tiempo, de garantía, y soporte técnico, en futuro, ustedes se van a desgastar, menos, en dos años, usted, yo doy, garantías de un año, de dos años, y soporte técnico, de dos años, pues voy a estar, esos dos años, más tranquilo, y al grado, de que no necesito, ir a hacer, procesos de garantía.